Saludos a todos. En este video, hablaré sobre las cosas que nunca supiste sobre la vida privada de Halil Ibrahim Feyyan y te daré lo que piensas sobre Halil Ibrahim. Te pido que veas el video hasta el final y sigas el canal. Comencemos. Halil Ibrahim Feyyan es el actor y cantante que vimos en el papel principal en la serie de televisión Emanet. Sin embargo, su viaje en los medios comenzó como concursante en el concurso Top Mod del 2007. El legendario Serdiar Hortasi la estrella de la nueva generación Oguz Berka y Fidan cantan las canciones originales del artista, que ha logrado un éxito considerable como cantautor y cantante. Cómo empezaste a actuar Hay algunos programas de televisión de culto y películas infantiles en las que todos crecimos. Empecé a imitar a los personajes de esos seriales desde una edad temprana y a compararlos con personas reales. Entonces me di cuenta de que la mejor manera de actuar es mostrar lo que pienso sobre ciertas cosas. Rápidamente se convirtió en mi pasión después de que comencé a asistir a clases de actuación. Estaba interesado en poder contar una historia y tocar a la gente. Dijo. Además de actuar, tu pasión es la música. La música entró en mi vida en la escuela secundaria. También adapté la letra de canciones populares que me gustaban en esos años. Me di cuenta de que jugar es bueno para canalizar emociones y tal vez para una carrera exitosa más adelante, dijo. ¿Ha olvidado cantar debido a la popularidad de la serie de televisión Emanet? Y sí y no. La música aún vive en mí. Afortunadamente, he conocido a muchas personas maravillosas en mi viaje musical. Escribimos canciones juntos. Todavía escribo cada vez que tengo tiempo. Yo los guardo. También le doy a otros cantantes, aunque a veces es difícil romper con ellos. Entonces mi pasión por la música continúa. Dijo. ¿Cuánta experiencia en un segmento te ayudó en otro? Cualquiera que haya tratado tanto con la música como con la actuación te dirá cómo se entrelazaron en algún momento. Ambas llamadas son excelentes y desea compartir sentimientos y experiencias. Tanto los cantantes como los actores a menudo tienen que interpretar algo escrito por otros, no es su confesión y tiene que ser creíble. Comparto la misma pasión por ambas convocatorias. Dijo. ¿Cómo ves el personaje que interpretas en la serie Emanet? Yaman Kirimli es fuerte y su historia es muy buena, así que acepté con mucho gusto interpretarlo. La vida no lo acarició mucho, pero con el tiempo encontró su camino. Puede resultar extraño para algunos y atractivo para otros, pero está claro que ha encontrado su propia manera de luchar contra la vida. También es algo sensible. Puede hacer cualquier cosa para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. Respondió. En particular, ¿cuánto te pareces a él? Puedo decir que compartimos la compasión por los niños. Ambos somos algo protectores con ellos. Por ejemplo, solía visitar a los huérfanos en la universidad y ser voluntario para los niños. También lo encontré en su corazón. Quiere mostrar lo protector que es debido a traumas pasados. Ambos valoramos nuestro trabajo. Por supuesto, trata de hacer todo lo posible dentro de sus propias reglas. Lo que nos hace completamente diferentes es que Yaman es fuerte pero también genial. Sus reacciones son impredecibles. Es genial, pero sabe cómo organizar toda la situación para que pueda reaccionar con normalidad. No todos entendemos esto todo el tiempo. En la vida real, reacciono de forma más natural e impulsiva. Por eso aprendí mucho de Yaman. Dijo. ¿Cómo te preparas para el papel? Especialmente cuando se trata de este drama, me reuní con Yaman unos meses antes del rodaje. Investigué en detalle todos los eventos traumáticos que experimentó. Durante varias horas al día pensé en sus reacciones a todo lo que sucedía en su vida. A veces también encontré algunas conexiones con mi vida. Dijo. ¿Qué le diría a la audiencia, cómo estallaban? A la pregunta. Un hombre fuerte que creció sin amor en una familia con problemas. Condiciones tan difíciles lo volvían de sangre fría, pero solo en la superficie. Es un personaje complejo y disfruté interpretándolo. Dijo. Eres muy bueno ocultando tu vida privada al público. ¿Cómo hiciste esto? ¿Puedes compartir algo con nosotros? Dijo. Por ahora, no había necesidad de revelar mi vida privada al público. Solo puedo decir lo feliz que soy privado. También tengo suerte de que mi audiencia sea bastante moderada y mi experiencia pública con ellos es realmente agradable para mí. Dijo. Ahora veamos los comentarios tuyos. Si me gustaba por su papel en el legado ahora me gusta más por su bella personalidad. Un besote. De Venezuela. Estamos ansiosos por la segunda temporada de Manetes. Alil y Sila son actores extraordinarios, perfectos, hermosos, talentosos, apasionados y se complementan perfectamente. Amamos a esta hermosa y bendecida pareja. Qué hermosa pareja se ven divinos estoy esperando que empiece la próxima temporada no me la quiero perder ojalá que sea algo mejor que en la primera temporada porque sufrí mucho lloré me enoje bueno me pasó de todo pero sigo extrañando a con acento agudo los protagonistas son unos actorazos me encantan. Hermosa historia de este muy buen hombre que con su pasión por la actuación se ha convertido en un excelente actor que sabrá abrirse camino cada vez mejor. Soy italiano pero me encanta la serie una hermosa historia hoy en día mis más sinceras felicitaciones a estos actores y a todo el personal con simpatía. De su entrevista me di cuenta de que la persona Lili Brahim Ceyhan es una persona muy bien entrenada con muchas cualidades que es muy inocente con mucho sentido común que constantemente se supera a sí mismo el papel que desempeña con muchos cambios de humor, un papel muy difícil pero que es interpretado muy bien por una persona muy enfocada en lo que hace trata con mucho profesionalismo cualquier condición puedo decir que es el rol de su vida a través del cual demuestra que es un actor muy habilidoso y hacen muy buena pareja en pantalla. Muy bien relacionado con que muchos creen en su relación en la vida privada pero este es su asunto estrictamente personal. El personaje de Yaman Kirimli sigue cambiando con cada episodio. Los guionistas han destruido su personaje por completo, entonces, como puede asociar a Yaman con Halil. Yaman es cruel y egocéntrico, un psico al que le encanta infligir dolor y torturar a la gente. No puede ser feliz con nadie. No sabe confiar. Es un pobre juez de carácter desde hacía años que vive con dos serpientes en la misma casa nunca dudó de su sinceridad y honestidad. Confía en las personas equivocadas. La gente en su casa se calumnia entre sí, sin embargo, él no se dio cuenta. Nunca hermano para saber exactamente cómo murió Kevser. Creía cada palabra que decía igual. Yaman tiene un carácter relajado. Hola soy de España y veo Imanet desde el primer capítulo ser una chica buena y Yaman un nombre malote después devolvió me encanta y llorado muchísimo y que me dices de la serpiente que tenía Yaman en la mansión me podé y decir cuando empiece la segunda temporada saludo y muchas gracias. De hecho, Yaman es un personaje interesante. Es un hombre de negocios formidable y exitoso, no conversador, pero en su corazón es amable y generoso, ayuda a muchos necesitados, ama a sus seres queridos. Un hombre fuerte y real, detrás de él de verdad, como un muro de piedra. Khalil Ibrahim juega súper. Además del juego natural, es muy guapo, majestuoso y sus ojos son únicos, la mirada es penetrante. Estoy encantado con su habilidad en todos los sentidos, con su hermoso juego. Él es el número uno. Bravo. Voy a decir algo mi esposo era escritor guionista de radio y él me decía que las personas escritoras y los que componen canciones tienen en sus mentes ideas para aportar a sus personajes y eso es igual que conozco actores que cuando están actuando se van del libreto y vuelven a entrar pero todos los actores no tienen esa capacidad eso nace con la persona es un don dentro de la actuación, pero hay actores que son muy buenos y se van por una línea y en este caso Sila es una de esos actores, pero no quiere decir que Halil sea un mal actor no digo que lo está diciendo sino un ejemplo que pongo. Halil es compositor y escribe canciones y eso le da la capacidad para expresar y aportar sus ideas al personaje y eso es lo que ha pasado con él y Sila, que lástima que no han sabido apreciar este talento en el porque los actores famosos y saben de esas cualidades de la actuación actorales. Por lo demás son mis pareja favorita a los amas y que siguen cosechando muchos éxitos. Admiro mucho esta fantástica actuación, me maravillo de un hombre guapo con mucho talento. Me gustaría verte en otro rollo. Porque creo que es muy suave, tiene mucho encanto, es un hombre guapo en las escenas románticas, me encanta y no necesita estar besándose y mucho más, porque me encantan las novelas turcas y este autor, que tiene tanto talento, que no necesita perder el tiempo con escenas escandalosas. Gracias a todos por los momentos que me encantan para decir mil veces muchas gracias suerte con este proyecto.